Hola gente de los argentinos, yo estamos acá para buscar Pokémon, como pueden ver Bueno, espero que ahora lo preparamos Metemos Gans, así que no, todo Entonces, vamos acá, no, que no Bueno, entre todo Pokémon, yo les voy a enseñar Metemos un huevo Y metemos esto Ahí está, ahí está Bueno, vamos a buscarlos Que puta niña de tiro Difícil, eh, difícil con una mano Vamos, mucha foca Vale, vale Vale Entonces, vamos, vamos Primero Pokémon, Lilia Y 20, bueno, nada Enfócate Enfócate, no se enfoca Enfócate No se enfoca esto Enfócate, bueno Vamos a hacer nivel 10 Vamos por allá Vamos por allá Bueno, está diciendo, que ya se lo Porque casi todos los amigos míos que están acá siempre me preguntan ¿Por qué no juega Pokémon? Como ¿Por qué no juega Pokémon? Y pues No sé, bueno Digo, bueno, yo juego a Pokémon, sí, pero Después me dicen, ha servido porque En todo lo hace, en Twitter Ahí me voy a visualizar en el canal Digo, no, güey No me gusta tanta gente Bueno, lo hago Entonces la gente empieza a mirar mal como siempre Ya creo que este punto volviera cara Porque no sé Bueno Voy a ver la verdad que tengo una muchachita Vlogger Tengo unos sorpresos para ustedes Bueno, gracias a mí como voy a ponerlo Gracias gente, estamos a 85 suscriptores O 86 ahora no sé No sé cuando cargue este vídeo No sé cómo lo tengo Gracias a... mucho Bueno, vamos por un poco montando Así que no parece nada Casi me cayó Bueno Este es mi Pokémon No sé si... No, siéntame un rato acá Así se lo muestro No, siéntame acá Muy bien Bueno Este es mi Pokémon Pokémon? Bueno Enfócate Bueno, si me inibi ¿Por qué no se enfoca esto? No sé si me enfoca Enfócate Sí mismo No se enfoca Bueno, no se enfoca Sí mismo Siento todo Voy a ir abajo Porque seguí de ahí Bueno, seguimos la búsqueda Seguimos la búsqueda Bueno Qué mierda de quiero Qué mierda de quiero Qué... Ya Me cago en su madre Pero no puede Está mejor Lo tengo bastante Con todo el Pokéball ¿Por qué? ¿Qué es lo que me decís? Es difícil con la mano Vamos, vamos Se me escapa, mira Qué bien Bueno Mira, mira Bueno, muy buena Este es, ¿ok? No entanto A ver si no está viendo nada Bueno, gente Estoy pegando con un puto satata A ver si puedo casarlo No sé si toca Vamos Bueno, puede ver que tengo un lugar diferente Ahora vamos a tocar Creo que hay una... Uy, otro satata ahí Yo sé si hay personas que siempre hay los satatas No sé por qué Pero no puedo casarlo Es un puto satata Qué mierda de... Ok, voy Bueno, gente Vamos allá Y así va Tengo mucho el lugar Y así va Bueno, vale Dejo de algún salto Nos vemos Nos vemos De nuevo Bueno, gente Después de ver que llegamos acá arriba Mira, mira, mira Hay un gato que está siguiendo Un gato Se me ha caído con un puto Carter Pero no, si no digo bien Algún nombre de Pokémon Porque es el computador italiano Y español Porque ya pensamos en los modos No sé Entonces, bueno Pup, está llorando Ok Oh, madre Bueno Yo voy a irme ya a casa Ahí está Bueno Está lloviendo Si se escucha bien Madre mía Yo voy a irme ya a su sapio a la casa Bueno, gente Acá tengo un poque parada Bueno, un sapio que no se enfoca Vamos por donde venimos Por allá Huevo tuvo Porque quiero que se acabe los huevos ahí El huevo y la cosa No sé cómo se llama Que la tierra de Pokémon Bueno No sé si me puede ver Bueno, espero que este video le haya gustado Que ya sea un poco épico Ya después como voy a irme a casa Voy a irme a todos los postres Como y todo el resto Lo voy a grabar también Nos vemos el próximo video Entonces, vayan a verlo Es muy bueno Bueno, espero que este video le haya gustado Y espero que guste mucho este video de postres Bueno, pues aquí traeros más veces Y voy a irme a irme a irme Nos vemos